Hola, soy tu héroe favorito el hombre araña, y tú, ¿cómo te llamas? Guau, qué precioso nombre tienes, me gusta. Antes de continuar, necesito que me hagas un favor y es que te suscribas al botoncito rojo y le des like a manito arriba, para que podamos hablar más seguido y seamos muy amigos. Oye, ¿te gustan los héroes? Qué bien, a todos nos gustan, son muy impresionantes y buenos. ¿Te gustaría ser un héroe? Excelente, yo te ayudaría a que seas un héroe con mucho gusto. ¿Y de qué país eres? Muy bien, parece ser un país muy lindo. Estupendo, algún día iré a visitarte y te mostraré como salgo a las personas, ahora dime amiguito, ¿cuántos años tienes? Estupendo. Estás creciendo mucho, así me gusta, sigue comiendo bien, bebiendo mucha agua y durmiendo bien. Así estarás tan grande y fuerte como yo. ¿Cuál es tu animal favorito? Guau, qué bien, a mí también me gusta mucho ese animal, pero mi favorito es la araña. Te sabes los colores. Vamos a ver si es cierto. Repite después de mí, azul, verde, rojo, amarillo, blanco, negro, marrón, morado. Muy bien niño, eres muy inteligente, ahora tú solo. Excelente, sigue así, sabes mucho. ¿Y cuál de esos colores es tu favorito? Estupendo, el mío es el rojo. Me gustó mucho hablar contigo, pero ya tengo que irme, hasta la próxima, cuídate mucho, te quiero.